Comportamiento religioso en época del coloniaje en el Perú Hay muchos casos escritos por los escribas de los colonizadores sobre el asunto religioso llamado por ellos extirpación de idolatrías a la guerra de religión Escojamos un hecho histórico de cada uno de ellos Comparación de los dolores humanos Primer caso contra la religión inca Veamos la forma como se comporta el invasor Con un desprecio por la otra civilización del invadido que la humanidad no olvidará No nos podemos imaginar cuánto dolor físico, psicológico y moral y la sangre que debe haber corrido durante la invasión de los pueblos incas Destruyendo lo más sagrado de su religión En lo que afirma la raíz de su civilización Hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII Imperaba un gran optimismo entre las autoridades eclesiásticas y civiles del virreinato Puesto que pensaban que la tarea de la evangelización ya estaba realizada Y que los indígenas habían adoptado del todo la fe cristiana Las vocaciones religiosas y sacerdotales iban en constante aumento Mientras que no faltaba lugar de la geografía peruana donde no hubieran llegado los misioneros Por todas partes había signos visibles de la implantación de la fe Capillas, ermitas y cruces Sobre todo en los lugares altos como los cerros Por otra parte no había resistencia por parte de los pueblos indígenas Frente a las exigencias de la nueva fe Y respetaban a los sacerdotes y a quienes representaban lo cristiano Aparentemente el paganismo había sido eliminado del Perú Sin embargo la obra evangelizadora todavía no estaba consumada Así lo demostraron unos descubrimientos hechos en 1607 y 1610 en las cercanías de Lima Todo comenzó cuando el criollo cusqueño Francisco de Ávila Cura de San Damián en Huarochirí Supo de la existencia de hechiceros, ídolos y amuletos Que los mismos indígenas mantenían a escondidas de los españoles Los centros de prácticas idolátricas eran San Damián, San Pedro, Mama y Santiago de Tuna Donde se adoraban a los ídolos de Pariacacá, Chaupiñamoc, su hermana, Macavisa y Cocalivia El lindo Hernando Paukar era el principal difusor de estas creencias ancestrales Habiendo Ávila notificado de esto al provincial de la Compañía de Jesús Quien por entonces era el padre Diego Álvarez de Paz Este envió en junio de 1609 a dos jesuitas Los padres Pedro Castillo y Gaspar de Montalvo Quienes junto con el cura cusqueño realizaron una visita de investigación Solicitando a los indios, primero de manera benévola Que entregaran todos los objetos a los que rendían culto idolátrico Y luego, cominándolos de manera severa Se reunieron centenares de ídolos y amuletos Que unidos a los que Francisco de Ávila ya había requisado anteriormente Llegaron a conformar numerosos fardos Los cuales, incluyendo también varias momias Fueron llevados a Lima por Ávila en varias calvagaduras en octubre de 1609 La persistencia de estas creencias idólatras Era un peligro para la fidelidad a la fe y la vida cristiana de los indígenas Pues ello conllevaba muchas veces costumbres contrarias a la dignidad humana Por ello, se decidió que era necesaria una manifestación espectacular Que tuviese como finalidad arrancar de raíz los residuos de estas creencias Es así que el entonces arzobispo de Lima Bartolomé Lobo Guerrero Y el virrey marqués de Montesianos Decidieron realizar un auto de fe El 20 de diciembre en la plaza de armas de Lima Convocando a los indios de cuatro leguas a la redonda En la tarde del día indicado En presencia del cabildo, del virrey y el arzobispo Y ocupando un lugar preferencial Francisco de Ávila Se realizó el espectáculo Colocados todos los ídolos sobre el tabladillo El cura Ávila predicó a los indios Primero en quechua y luego en español Luego el indio Hernando Apáucar Atado a un tronco Fue sentenciado a ser trasquilado Acción humillante dentro de la mentalidad indígena Sufrir 200 azotes y ser desterrado a Chile Finalmente se quemaron todos los objetos idolátricos Ávila sería luego nombrado visitador de la idolatría Realizando pesquisas en los pueblos de la serranía de Guaruchirí Yauyos y Chachapoyas Llevando a cabo una intensa campaña de extirpación de la idolatría Lo acompañaron varios jesuitas Descubrían a los indios sacerdotes Que ellos le llamaban hechiceros Destruían adoratorios e imágenes sagradas de su religión La situación fue tan grave Que el mismo arzobispo de Lima La describía así En carta al rey Felipe II Todos los indios desde el Perú Están hoy tan idolatrados Como al principio cuando se conquistó la tierra Creo que ha sido la falta De los que lo han adoctrinado Que solamente han atendido A su provecho e interés Y no al bien de las almas De estos desventurados Habérseles hallado innumerables Multitud de ídolos Que adoraban por Dios Juntamente con cuerpos muertos De sus antepasados Que todo se ha quemado Y en lugar de los adoratorios Se han puesto muchas cruces 23 de abril de 1613 Así surgieron en la tierra de los incas Asesores y expertos Entre ellos el padre José de Acosta El padre José de Arriaga Que como hacer mejor el trabajo De guerra psicológica y física Destruyendo la otra religión Y decían Antes hay que quitar los ídolos del corazón De los alquí de los alcares El abandono de los heredos de la época Era a la mala Se escribieron manuales Para terminar con la religión Del invadido Y convertirlo en colonizado Segundo caso El dolor sufrido por el invasor Hechos históricos El sacrilegio que se produjo en Quito El 20 de enero de 1649 En la iglesia del convento de Santa Clara Realizado por unos sujetos Que defondaron el sagrario Tomaron el cáliz Y dejaron las hostias regadas Por el piso Las reacciones Narra Fray Diego de Córdoba Y Salinas Que Quito entero Lloró la afrenta Y que Todos sus vecinos Se visitieron de luto Haciendo muchas plegarias Y oraciones Y una procesión de sangre En que todos los religiosos El clero y la nobleza del pueblo Fueron descalzos Para aplacar la ira de Dios Justamente indignado Por el agravio tan atroz Hecho a nuestra cabeza Cristo sacramentado Dos meses después El 25 de marzo De ese mismo año Los habitantes de Lima Dejaron mostrar su pesar Por el acontecimiento de Quito A través de un homenaje Del Santísimo Con la exposición de la hostia Durante todo el día Una misa pontificial Y una procesión por las calles Que se ornamentaron Con esmero Con el robo Del Santo Sacramento De Lima Que sucedió El 29 de enero De 1711 Un tal Fernando Hurtado De Chávez De quien se decía Era hijo Bastardo del conde De Cártago Sustrajo el cáliz Lleno de hostias Consagradas Del altar mayor Del sagradio capitalino Al día siguiente El virrey del Perú Y obispo De Quito Diego Ladrón de Guevara Dispuso que se enlutaran Las torres de los templos Gran parte de la población Estalló en llantos Las campanas doblaron Con tristeza Y se organizaron Procesiones De penitentes Por toda la urbe Dos días después Un joven esclavo Allá las sagradas Forma bajo un árbol Y fueron recogidas Por el jesuita limeño Alonso Mesías Bedoya Luego del hallazgo El dolor Se tornó En público regocijo De inmediato El virrey Ordenó Que se organizase Una procesión De desagradio Es así Como se va consolidando La procesión Del Corpus Christi En Lima Huamanga Cusco Y Cajamarca Entre los principales Ciudades de la época El Inca Garcilaso Nos alcanza Un buen ejemplo Al descubrimiento Del Corpus Christi Cusqueño En 1554 Donde da a entender Que esta celebración Fue superpuesta Sobre el Inti Reimi Con fines evangelizadores Con las mismas cosas Aumentándolas Todo lo que más podían Celebraban Celebraban En mis tiempos La fiesta Del Santísimo Sacramento El ánimo evangelizador Del estado Virreinal En el Perú Motivado Por las propuestas Del concilio De Trento En 1545 1563 Llevó El virrey Francisco de Toledo En 1572 A iniciar De forma obligatoria Las procesiones Del Corpus En todo el virreinato El sentido Radicaba En el triunfo De la fe Sobre la herejía Y en el Y en el del cristianismo Sobre las idolatrías Indígenas Ante estos dos hechos Presentados Ocurridos Por la misma época histórica Usted Es el juez Subtitulado